Oigo a tu cielo que no quiere ver, están sedientos de poder Y el vino con tal cristal, búscame tu rostro en la breta Sin atrapar en la oscuridad, ya no me serás jamás Ya no voy a jugar a la ciudad, todos los ciegos me dirán mal Y al bajar a la ciudad, todos los ciegos me dirán Dame un trago de poder, solo quiero poder ver Con los ojos de cristal Corro hacia ningún lugar, cuando lleno siempre está Y al bajar a la ciudad, todos los ciegos me dirán mal Y al bajar a la ciudad, todos los ciegos me dirán mal Y al bajar a la ciudad, todos los ciegos me dirán mal Y al bajar a la ciudad, todos los ciegos me dirán ¡Suscríbete al canal!